¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 Si de última generación y de atracción de talentos se trata, uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora, que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales para el logro de los mejores talentos, brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales. SardiConsultora.com.ar ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la Cuarta Revolución Industrial en temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos. Desarrollo gerencial, engagement, evaluación 360, matriz de talentos, potencial de desarrollo, retención, evaluación de desempeño y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva, traída del exterior, denominada teatro corporativo. ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo para resolver problemáticas todavía irresueltas, como ser abordajes sobre acoso laboral, diversidad de género, liderazgo, comunicación, inclusión, LGBTI, atención al cliente, seguridad y medio ambiente, ética y compliance, etc., etc. Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo. Esta avanzada organización, especializada en capital humano, te ayuda a identificar la problemática, a abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación. SardiConsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino, asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo, potenciando los mejores talentos y sus resultados, tanto de capital humano como de las empresas, es sinónimo de excelencia profesional. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general. Con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresá a Jubl Argentina. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí junto a ustedes, compartiendo una vez más nuestro observatorio de trabajo en nuestra décima temporada y agradeciéndole muy particularmente a todo el equipo del observatorio, la operación técnica, a Franco en la producción y a ti, Vicente Españulo, que has sido el conductor de este programa durante este mes y parte del mes anterior. Bueno, Juan Domingo, con el maestro que tengo, evidentemente, si no aprendo es porque soy muy, muy limitado. Qué bueno que sos. Me decís vos, maestro, a mí que fuiste el que me enseñaste. No. Esto está a la máxima. Bueno, pero fue muy lindo y además saber que estabas en un emprendimiento muy importante. Sí, seguimos cultivando y como ustedes saben, cada programa, el tercer programa de cada mes, tenemos la sesión de formación profesional en el ámbito de las relaciones laborales, de donde salen aquellos directivos de recursos humanos, estas personas que trabajan en el diseño del trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires. Tenemos el programa del mes de octubre de la carrera de relaciones de trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, que ya los invito a que puedan ingresar a su portal, que es www.relacionesdeltrabajo.sociales.uva.ar o también pueden ingresar en sociales.uva.ar barra carreras, relaciones del trabajo. Y hoy nos visita su flamante nuevo director de la carrera de relaciones de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Buenos Aires, Mariano Batistotti. Mariano, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta charla que tiene que ver con la tecnología y las personas. Buenas noches, gracias por la invitación y para mí la verdad es un placer compartir este espacio con ustedes. Así que desde ya estoy muy feliz de poder estar con ustedes. También fue Vicente, maestro mío, hace tiempo. Y bueno, es un gusto poder traer algunas de las ideas que venimos conversando hace tiempo con todos. El trabajo nos une y hoy es un día particular. Nos hace llegar un mensaje varios representantes de los sindicatos, Pablo Moyano, Héctor Daer, y nos hace llegar un mensaje donde llaman a la unidad de los trabajadores argentinos porque en este tiempo, es el día de hoy, es 17 de octubre, y aquel 17 de octubre de 1945, un pueblo trabajador salió a la calle y se encontró con su líder que fue leal con ellos y desde ahí surgió muchas de las temas que vamos a dialogar hoy. en la objetividad, en la subjetividad que tiene que ver con el trabajo argentino porque las relaciones del trabajo en la Argentina vienen configuradas desde el Estado, a partir de ese momento, entre el Estado y los sindicatos. Así que hacemos llegar ese mensaje que nos hacen llegar representantes sindicales de trayectoria. Ya les vamos a contar quién es Mariano Batistotti, además de su trayectoria académica profesional y toda su trayectoria laboral en el área de gestión de los recursos humanos. Pero como ustedes saben, nosotros cada programa tenemos las reflexiones para innovar que Vicente tiene para nosotros. ¿Qué nos vas a hablar, Vicente, hoy? Vamos a hablar en función del tema del bienestar de la gente en la digitalización. También tenemos en el norte de los Estados Unidos unas reflexiones que nos hace llegar el profesor Armando Vicente Tauro para las pymes, para que las pequeñas y medianas empresas, para ese 85-90% de la fuerza de trabajo que está concentrada en las pymes, en las micro y pequeñas y medianas empresas, con reflexiones que nos hace llegar desde la Universidad de Jacksonville, de Miami, Florida. Y también tenemos, como ustedes saben, algunas noticias, algunas novedades que les vamos a dar sobre acciones, acuerdos, participaciones, aprendizajes. Y también presentamos algunos trabajos en España, en distintas regiones. Así que les vamos a comentar muy brevemente. Y también, como ustedes saben, la variable del día, la entrevista del día con Mariano Batistotti, que va a hablar sobre las personas, la tecnología y cómo las organizaciones, esos líderes que hacemos, las organizaciones que somos los humanos, cómo podemos hacer para transformar y utilizar la tecnología bien direccionada. Pero Juan Domingo, acá hay un piquete, un piquete radiofónico. Exigimos, no es cualquier cosa, exigimos que cuentes algunas grajeas de tu experiencia que es del marco polo latinoamericano, en Europa, en su construcción, en tu construcción, de esa autopista para que el ecosistema del trabajo ponga foco en el bienestar de quienes lo construyen. Nuestra construcción, porque el Observatorio de Trabajo es un puente, es un puente entre el trabajador, el trabajo, y no tenemos realmente cuestiones limítrofes que lo hacen. O sea que este observatorio es un puente que une al mundo del trabajo. Pero luego vamos a hablar en el compacto de noticias, vamos a charlar sobre algunos de estos puntos y ampliaremos durante la entrevista, porque da para hablar, y el invitado la verdad que es una persona con mucha trayectoria, que vale la pena que escuchen el talento que tiene Argentina en la dirección de Capital Humano y cómo se va forjando. Y lo interesante, que nuestra Universidad de Buenos Aires también tenga esta impronta en el diseño de su carrera y de lo que hace a la formación de los mismos. Así que vamos a escuchar las reflexiones de Vicente Españolo y luego seguimos con más Observatorio del Trabajo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar, con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, algo que tiene que ver con el bienestar y la tecnología, puede ser que me comentaste. Sí, sí, sí. Pero siguiendo nuestros ejes que la mirada y la escucha, además de ver y oír, deben acceder a un estadio superior que es el de comprender lo que se mira y escucha. Y reiteramos, venimos reiterando, para que no haya confusión, para que no nos digan deludistas, que la innovación científica y técnica ha resuelto problemas gravísimos para la humanidad. Ha crecido y lo hace exponencialmente, pero todo tiene un pero. Si no está contenida y soportada por la innovación social, se autodescalifica. Desde este rinconcito humilde argentino-latinoamericano creado por Palermo, nos sentimos contentos de que el diario La Nación, en su revista del domingo, con el periodista Martín Rúa, escribió un artículo que se dice En busca del bienestar digital. Él hace referencia, por supuesto es un artículo bastante largo, pero yo quiero reparar en este título que está tomando, digamos, está saliendo a la luz fuera de los medios muy tecnológicos. Y ahí, Martín Rúa, en ese artículo en busca del bienestar digital, que es lo que pretende el observatorio, cita así Tristan Harris, es quien lidera esta conversación a nivel global y lo hace con el consentimiento del converso, dice Martín Rúa. Este ex diseñador especializado en la ética de aplicaciones de Google es el fundador del movimiento Time Well Spent y de la organización de Human Tech Center. Lo que se llama es el tiempo bien gastado de la organización. O sea, eso es más o menos mi traducción muy limitada del inglés. Según Harris, dice Rúa, lo que estamos viviendo es una cocofaunía, que significa muchos ruidos, de tecnologías extractivas, que generan una degradación humana, en inglés, eso es human, do, gradin, y es ahora el momento de refundar, refundar la manera en que mediamos, mediamos con ellas a través de las modificaciones de su diseño. El señor Tristan Harris dice, la tecnología está secuestrada, está secuestrando nuestra atención. Esto lo dijo en el 2013. Él es un gran defensor de la ética en el diseño del software. En Time Well Spent, que es el bien utilizado del tiempo, es un movimiento concebido en el 2013 para que el tiempo se use bien. Dice Harris, necesitamos ser profundamente sofisticados, no solamente en la tecnología, sino también con la naturaleza humana, las formas que uno impacta al otro. Desde su centro ofrece una guía de diseño de productos gratuitos para explorar y evaluar la tecnología que nos afecta a nivel individual y relacional. Y dice, debemos abandonar el fracking de atención de la gente. El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción del gas y el petróleo hasta las últimas, de los últimos estratos, ¿no? Y dice, debemos abandonar el fracking de atención de la gente, desarrollar un nuevo conjunto de incentivos que aceleren una competencia en el mercado para solucionar estos problemas. Guardianes de la tecnología como Apple y Google, dice Harris, citado por Rúa, pueden alentar las aplicaciones a competir por nuestra confianza y no por nuestra atención. Esto es importante, la confianza y la atención. Y yo paro aquí y digo, y voy a citar un pensador norteamericano que es muy curioso. Se llama Thomas Merton. Este hombre, 1915-1978, es interesante, ¿por qué? Porque fue marxista, después se convirtió al cristianismo y después se hizo monje. Y este aquí, que he citado en el arte de transformativo del futuro hacia la unidad de siempre fue, que lo dice Miguel, Luis Miguel Samperio, dice, cita una frase de Tomás Merton, ¿qué es lo que podemos ganar viajando a la luna si no somos capaces de cruzar el abismo que nos separa los unos y a los otros? ¿Acaso los argentinos tienen algo que decir al respecto? Interesante tu reflexión, Vicente. Así que vamos a irnos ahora, si te parece bien, Y vamos con Mariano, el gran Mariano. Primero vamos a Jacksonville. Bueno, está bien, pero dejame decir que es gran Mariano, porque es grandote. Estamos hablando en el ascensor que éramos los dos pesados más de 100 kilos. Así que estamos ahí en heavy weight. Vamos a Jacksonville, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro, CEO de Golden Rated Consulting Group para el Observatorio del Trabajo Unicada, en esta cita de cada jueves para Ventanilla Pymes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las pymes, cómo deberían aplicar o qué tan importante es la aplicación de negocios inteligentes. Trabajando en un entorno cada vez más competitivo, las pymes van no solo a interactuar de forma local, incluso se han aventurado en nuevas oportunidades de competencia en áreas antes totalmente desconocidas. Para lo cual, se necesita explorar los indicadores de gestión que se encargan de revisar datos procesados históricos para convertirlos en decisiones basadas en la información clave presente. Es un sistema de monitoreo basado en indicadores de gestión que implica la capacidad de procesar en tiempo real y una gran velocidad de cantidades importantes de datos prevenientes de diferentes fuentes y diversos formatos para generar información precisa sobre las tareas clave del éxito. Las empresas que usan y se implican en las herramientas de Business Intelligence facilita el flujo de la información que reduce el costo de las herramientas basadas en hacer negocios y convertirlas en una nueva fuente de ingreso. Sin embargo, la solución de TI implementada en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas corresponde en sistemas transaccionales en algunos casos que pueden contar con sistemas de IRP que soportan procesos administrativos de ventas y producciones que generan reportes de las organizaciones y por estas soluciones no se enfocan en los indicadores de gestión que les provoca y que a su vez van a invertir días y meses de análisis de información para tomar decisiones de forma inoportuna o incorrecta. Es importantísimo que las pymes se comprometan y penetren cada vez más en el hecho de poder obtener información a través de negocios inteligentes, a través de las automatizaciones de procesos, a través de la gestión de internet de las cosas, poder tener compañías y procesos y empleados totalmente capacitados para afrontar las nuevas necesidades del mercado y poder desarrollar de esta manera una empresa inteligente que le permita ser competitivo, productivo y a su vez mantener rentabilidades que le va a ayudar al crecimiento de las personas que trabajan en la empresa y de la empresa en su totalidad. Esto y otros temas más los seguiremos viendo en lo que es Ventanilla PYME el próximo jueves. Muchas gracias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, las noticias que tenemos hoy va a ser un poquito lo que estuvimos haciendo durante el mes pasado y parte de este en España, en distintas regiones. Pero muchos de estos temas que realizamos seguramente lo vamos a ir analizando en el programa que tenemos en el día de hoy porque bien lo decía Vicente cuando hablaba de la toma de decisión de las personas vinculadas a los procesos tecnológicos y bien nos aportaba Armando Tauro cómo generar esa administración de esos indicadores de gestión para tomar mejores decisiones a través del uso de la tecnología. Un tema central que nos ocupó en Sevilla del 9 al 13 de septiembre justo fue en la universidad de esa misma ciudad en la cátedra de prevenciones de riesgos laborales organizado por Afor, una consultora que se especializa en la prevención de factores y riesgos psicosociales donde nosotros presentamos un paper Panamá también, Chile, México, Brasil y Colombia y Perú también y pudimos aprender de los procesos de todos y de las últimas tendencias que hay a nivel europeo en la temática. También estuvimos en varios programas de radio como invitados donde llevamos adelante esta principal tendencia que tiene que ver con la tendencia central que es los empleados como centro de la organización que tiene que ver con la salud mental de las personas que somos los que hacemos las organizaciones. También estuvimos en el SAUSAMI 2019 en ese evento de innovación abierta y emprendedorismo a través de temas digitales en Prevencionar, en Humanos en la Oficina en el Foro de los Recursos Humanos estuvimos siendo parte de un programa internacional sobre la gestión emocional y la prevención de factores y riesgos psicosociales a nivel global con EMS, con el IOSH y con Afor tuvimos reunión en la COES tuvimos reunión también en Almería con el puerto de Almería con el Parlamento de Andalucía estuvimos en la Cámara de Oviedo estuvimos reunidos con los trabajadores de Besibius un tema que hay que tener en cuenta que es el movimiento de los capitales hoy no solamente lo tecnológico es el tema central que afecta al mundo del trabajo que vamos a dialogar cómo gestionar y cómo protagonizar con Mariano Batistotti pero también hay temas que tienen que ver con el movimiento de capitales que un día los trabajadores de Besibius en Oviedo estaban trabajando y un día sus capitales dijeron que se iban a otra región y quedaban 2.000 personas en la calle entonces también tenemos que alentarnos ante estos temas también estuvimos en el DSH Summit diseñando los objetivos de la organización ya saben que nosotros somos miembros del Consejo Asesor Internacional de esta organización generamos acuerdo con la Asociación Española de Ergonomía con el doctor Javier Yanesa Álvarez que aquí nos dio su libro dedicado para nuestro observatorio del trabajo y estuvimos también reunidos con muchas personas con programas de radio, televisión con la Fundación INCIDE que organiza ahora en septiembre la Cumbre Mundial 2019 de Emprendimiento, Tecnología y Empleo que tiene que ver con las capacidades que estará Negro Ponte, Marco Rojas Marcos Tilly Luque y Robert Kennedy Junior entre otros pero bueno, no los entretengo más porque la nota que vamos a realizar en el día de hoy tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí, hicimos en España que tiene que ver con el capital humano con la gestión de este capital humano que tiene que ver con la innovación abierta que tiene que ver con este cambio de paradigma este nuevo tiempo que hay y con la formación profesional y especialmente con el espacio que hoy tenemos como todos los meses venimos haciendo casi ya hace tres años con nuestra Universidad de Buenos Aires con la carrera de Relaciones del Trabajo de esa universidad que hoy nos visita su directora así que vamos a la tanda de radio y luego nos metemos de lleno con él con Mariano Batistotti director de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra UBA 2020-2022 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Rubén Pollo Sobrero Diputado Provincial Primera Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Candidatos a Diputados Provinciales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Somos los que creemos que los valores no se negocian Somos el respeto por el que piensa diferente Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación Lista 135 Juntos por el Cambio Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La Entrevista del Día Recuerden ingresar a www.relacionesdeltrabajo.sociales.uva.ar Y ahí conocer todas las actividades de los institutos de investigación Novedades sobre la carrera Programación de la carrera Porque hoy es el programa especial de la carrera de Relación del Trabajo Y tenemos el honor de tener al director de la carrera 2020-2022 Mariano Batistotti Quien tiene una experiencia, una trayectoria laboral Desde sus inicios Como en la parte de selección En la administración Estuvo como jefatura en distintos estamentos Que tienen que hacer al área de capital humano Fue gerente de recursos humanos En una empresa de tecnología importante como Accenture Y actualmente es director de capital humano De Oracle para Argentina y Uruguay Está en la cámara también CECI Que es la cámara del sector Pueden ingresar a oracle.com Además tiene una formación como máster en dirección de empresas MBA en la UCEMA Posgrado en conducción de recursos humanos En la Universidad Católica Argentina Es licenciado de Relación del Trabajo de la UBA Y abogado Miren toda la casuística que tiene este joven Que es joven Con todo lo que les dije que hace Que se la pasó toda su vida Trabajando y formándose Y hoy tiene el honor de dirigir esta carrera Muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo Y bueno, nos gustaría que nos des tu apreciación Su subjetividad sobre este nuevo paradigma Que se vive en el mundo del trabajo En el mundo de la gestión de las personas Que tiene que ver con la utilización de la tecnología Pero cómo se puede gestionar a las personas Para que sean protagonistas Para cambiar el destino de las organizaciones Y para que las organizaciones también Sean protagonistas con sus trabajadores Bueno, muchas gracias Juan Domingo Por la presentación y el espacio Siempre cuando pienso en el mundo en que estamos Me acuerdo de cuando era chico Que serie más me gustaba Y una de las que eran mis favoritas Era El Auto Fantástico Y una de las cosas que pienso Es por qué nunca más se hizo una reversión Del Auto Fantástico Y por qué hoy sería totalmente desactualizada Y una de las cosas que no nos damos cuenta Es que ya estamos cerca de ver Esos autos fantásticos en la calle De hecho ya en Estados Unidos Y en otros países avanzados O sea, ya es una realidad Entonces la tecnología que antes era ciencia ficción Y parecía que nunca iba a llegar a nosotros O sea, de repente está en nuestras manos Eso se da a partir de un paradigma Que creo que se rompe con el modelo De empezar a tener toda la información De manera digital Y eso permite una serie de avances Que para mí son los avances más disruptivos Desde el punto de vista tecnológico Que tienen que ver con la robótica Con la impresión 3D Con la utilización de la inteligencia artificial Con la nanotecnología Con la tecnología aplicada a la salud Todas esas tecnologías juntas Lo que hacen es una... Genera una posibilidad De poder avanzar mucho más rápido En muchos campos Al mismo tiempo Y cuando miramos nosotros El paradigma Cómo fue avanzando la tecnología En el pasado Respecto de la actualidad Nos damos cuenta Que antes Para que haya avances significativos Podían pasar 100, 200 años Entre que aparecía una tecnología Y aparecía otra Y hoy en los últimos 20 años Tenemos desde que aparecen estos autos Que se manejan solos Hasta robots Que pueden... Están integrados completamente Completamente en el mundo del trabajo Las redes sociales Los celulares inteligentes Entonces toda esa tecnología Aparece para romper con este paradigma Del avance De la evolución Y de la modificación O sea, de las organizaciones Eso Tiene un impacto Tiene un impacto donde O sea, no solamente Toda la sociedad Se encuentra conectada Sino que a su vez Toda la sociedad Empieza a generar avances Mucho más rápidos Que lo que hacían Para una organización 20 años Era normal O sea, crecer Desarrollarse Llegar a un mercado Llegar a Por ejemplo A un listado Como el Fortune 500 Le podía llevar 20 años ¿No? Y hoy una organización Le puede llevar Uno o dos años Llegar a ese mismo listado Con una solución Que tiene gran impacto Y llega a muchas personas En Poco tiempo Por ejemplo Hablamos de casos De Netflix Hablamos de casos De Waze Ejemplos Que están basados Puramente en la tecnología ¿Qué trae esto A las organizaciones Desde mi punto de vista? Trae primero Mucha oportunidad Por supuesto Porque las organizaciones A través del nuevo Paradigma tecnológico Pueden generar No solamente Crecimiento Desarrollo Sino también Nuevas oportunidades Y también por otro lado Trae un desafío ¿No? Por supuesto Cuando nosotros pensamos En el nuevo paradigma Tecnológico Nos damos cuenta Que las organizaciones Tienen una necesidad De avanzar Y ir cambiando Para poder ir adaptándose A estos nuevos A estos nuevos medios Y estos nuevos paradigmas Y estas nuevas competencias Por supuesto Cuando pensamos En las organizaciones Nos damos cuenta Que las organizaciones Son los entes Pero en definitiva Lo que componen Las organizaciones Son las personas Entonces no podemos Dejar de pensar Que una organización Que tiene que ser innovadora Puede tener Dentro de su Dentro de su equipo O en su forma De tratar a las personas Algo La innovación Al final del camino ¿No? Entonces empezamos A darnos cuenta Que el rol Que hoy tenemos Como profesionales En relación En el trabajo En el mundo Que nos toca vivir Es central Porque en definitiva Nosotros somos De alguna manera Quienes ayudamos No solamente A las organizaciones A adaptarse A ese nuevo paradigma Sino también Acompañemos A las personas Entonces creo que Principalmente hoy Nos encontramos En un rol Diría estratégico Respecto de lo que es El desarrollo De esas habilidades Competencias Que son las que Vamos a necesitar En el futuro Doctor Mariano Batistotti Entonces usted considera De que Este tiempo Es central Que los directores De capital humano Los relacionistas Laborales Tengan Un enfoque Proactivo A la hora De diseñar Los procesos De la organización Del trabajo Completamente Hoy Yo creo que Si nosotros Vemos a este momento De 20 años 30 años Ojalá en el observatorio Mirando Esta época Nos vamos a dar cuenta Que este fue Un momento De quiebre Para el rol Y también Para las organizaciones Nosotros vamos a vivir Momentos mucho más De ciclos más cortos Muchos más volátiles Muchos más ambivos Hay toda una definición Alrededor de eso Y bastante bibliografía Pero lo cierto Es que para nosotros Es el momento Que nosotros Tenemos que más Acompañar A las organizaciones Creo que es donde más Se necesita nuestro rol Sobre todo Para entender Qué es lo que está viniendo Hoy desde el rol De nosotros Como responsables De las personas Dentro de las organizaciones Tenemos que estar mirando Bastante afuera De las organizaciones Para entender Qué es lo que va a pasar Y eso Llevarlo hacia adentro Esa mirada De afuera Hacia adentro Es fundamental Para poder Por ejemplo Trabajar sobre el desarrollo Sobre generar agilidad Sobre generar Métodos de innovación Disrupción Cambiar los modelos Eso es una manera Que casi que las organizaciones Van a necesitar Adaptar Como forma De subsistir O sea Y de vivir ¿No? Hoy al Sí, sí Vicente Sí, sí No Digamos Evidentemente Siempre Empresas Que se dedicaban A la tecnología Digamos Desde todo punto de vista Yo en mi experiencia Laboral Trabajé En un laboratorio Medicinal Importantísimo Trabajé En la empresa Más importante Investigación Cuantitativa Y trabajé En la siderurgia Digamos Y cada uno De estos trabajadores Digamos así Digamos El operario De un laboratorio Es un hombre Digamos Muy fino Delicado Porque está en función De sus De milimétricas De lo que hace Es decir Digamos Si el remedio Tiene un milímetro más Un milímetro menos Digamos No va Entonces Y la higiene Y todo eso Tiene un perfil De esta manera Después está El del dato De la información Que es el tipo Que busca El de Investimiento Convertido Buscaba Porque era El mercado Cuantitativo Buscaba El dato La información Y tiene La característica Obsesiva De ese dato Y el siderúrgico Bueno Producción Son todas toneladas Millones de toneladas Todo grande Impresionante Y trabajé En la Eléctrica Es decir Donde Digamos El operario general Aunque fuera De la Que hacía La red De la calle Tenía Alta conceptualización Porque la electricidad Es un producto Digamos Abstracto Ahora Yo digo Digamos Siguiendo esta línea Te pregunto A ti Que estás Digamos Abocado A las del pensamiento Y De la tecnología Si vos tuvieras Que definir Digamos La característica Del trabajador Que está En este tipo De rubro ¿Cómo Es tu mirada Sobre eso? Y desde el área Que estás vos ¿No? Seguro No Creo que Una de las De las cuestiones Principales Que en general O sea Por lo menos Se ve en tecnología Es un Un perfil Por supuesto Muy orientado Al aprendizaje A ir desarrollando Habilidades nuevas La tecnología Se basa con una mirada Muy de presente Y de futuro Todo el tiempo Entonces uno Se va dando cuenta Que no solamente Es la organización La que genera Las competencias De las personas Sino las personas También a veces Traen a la organización Inquietudes O sea que nosotros Tenemos que acompañar Para ver Cómo podemos ir Desarrollándolos ¿No? En general Se trabaja con muchos Modelos de innovación Muchas metodologías ágiles Las metodologías ágiles Sobre todo Para poder ensayar Y equivocarse rápidamente Y poder Empezar de nuevo Eso es una característica Que las organizaciones grandes Fueron tomando Incluso de las pequeñas empresas Porque son las Las que comienzan Las que empiezan Las que van desarrollando Las nuevas ideas Las que generalmente Se equivocan Y tienen que empezar Varias veces ¿No? Entonces Esas metodologías Que parece que solamente Quedaron al principio Son metodologías Que hoy Incluso las empresas grandes Están tratando de incorporar Porque en definitiva Para poder ir cambiando Los modelos de producción Los modelos de negocio Tienen que ir generando Esas disrupciones Respecto a lo que vienen haciendo Es muy raro Que uno pueda lograr Objetivos O pueda lograr Evolucionar Si sigue haciendo lo mismo En el largo plazo ¿No? Entonces Esa es una Una de las formas Que tienen En general Las organizaciones Es adquiriendo Y generando En las personas Ese tipo de competencias Yo creo que ese es el perfil Pero es un perfil Que también O sea No queda solamente En la industria Si hablamos por ejemplo De metodologías ágiles Es algo que surge En la industria De la tecnología En IT Y sin embargo Hoy es algo que se extrapoló A otro tipo de organizaciones El resto de las industrias Toma Esas metodologías ágiles Como forma De poder ir generando De su evolución Por lo tanto Creo que Si bien la tecnología Va marcando el camino También O sea Es una manera De A través de esa tecnología Poder ir ayudando A las organizaciones A ir evolucionando ¿Algunas experiencias Empíricas Que tenés Sobre Alineación Del negocio De las personas Al negocio Que nos puedas transmitir Por ejemplo Bueno Una de las De las principales Yo creo que Hoy Las organizaciones Más allá De lo que proponen Como Como producto Como servicio Trabajan mucho La idea Del propósito Como manera De alinear A las personas Con Lo que la organización En su fin Quiere ser Esta idea De que las personas No se levantan A trabajar Solamente Por el salario Obviamente Que es una necesidad Pero el salario Los beneficios Sino que también Se levantan A trabajar Por una organización Que busca Algo más Y representarse Y ser representadas Con ese propósito Creo que es hoy Lo que las organizaciones Están más Tratando Y buscando Hoy El talento Busca Que no solamente La organización Cubra tus expectativas De contratación Sino también Por ejemplo Que cubra tus expectativas Respecto de Lo que hace Hacia la sustentabilidad A como integra Las personas A como trabaja El desarrollo De las comunidades Entonces creo que Hoy la herramienta Más fuerte De alineamiento Que están Teniendo las organizaciones Que trabajan En este modelo Es el tema De manejar Un propósito Y a partir de ahí O sea Poder compartir Con todos Una misma visión Y con respecto Al tema Del engagement Por ejemplo Del generar Aparte El compromiso A través Del propósito Algunas metodologías De comunicación Interna Creo que En el backstage Charlamos un poco Sobre el tema Sobre los modelos Estos de plataforma Totalmente Privadas De Facebook Y algunas Experiencias Empíricas Que les podés comentar También a los oyentes No Algo muy Muy importante Que generalmente Trato también De contar Es que Desde mi punto De vista Uno no puede ver A las personas Como personas En el mundo Afuera Y como empleados O personas Integrantes De una organización De una manera Diferente Cuando hablamos Que las personas Por ejemplo En el mundo exterior Se manejan Y se comunican A través de las Redes sociales Manejan El Whatsapp Te comparten Información O sea En Youtube Y empiezan A generar Otros modelos De comunicación Cuando vos vas Al interior De las organizaciones Y por ejemplo No les das Las mismas herramientas Para comunicarse Y no sé De repente Solamente Les pones Una cartelera O solamente Pueden Juntarse Con su jefe O con su jefa Cuando hacen Una reunión Estás como Manejando Un paradigma Fuera de la organización Y un paradigma Adentro Que es totalmente Diferente Entonces De alguna manera La organización Adentro atrasa Si no está Siguiendo La tendencia Que está Afuera Entonces Como bien decías Creo que hoy La tendencia Del uso De redes sociales Por ejemplo De manera interna En algunos casos Incluso está Eliminando La utilización Del email Algo que Hasta hace unos años Era casi imposible Entonces Son experiencias Creo que la comunicación Es lo que nos sigue Diferenciando A los seres humanos Y por eso Las organizaciones Que logran Conectarse Y conectar Sus ideas Y sus objetivos Claramente Son las que mejor Lo hacen En definitiva Entonces Por eso Creo que Utilizar las herramientas Que hoy tenemos A disposición Es un deber O sea Que tienen las organizaciones Porque se pueden armar ¿Vos sabés que se pueden armar Grupos Vicente Por ejemplo De temas De blockchain Y subir Información Blockchain Blockchain Es una tecnología Que va a venir Disruptiva Que viene A comerse todo Que ya está Haciéndolo Pero puede ser eso Puede ser algún tema Que tenga que ver Con alguna actividad Saludable Puede ser un grupo Que tenga que ver Con un tema comercial Totalmente Y aparte Hoy tenés a disposición Otras herramientas Incluso que se combinan Todas juntas Por ejemplo Les contaba El tema De realidad virtual Donde vos En una Inducción Donde antes Capaz Necesitabas Que las personas Estén físicamente En el mismo lugar Podrías hacer una inducción Que es un proceso Que el primer día Para todos es importante Donde podés tener Personas en diferentes Lugares del mundo Y en el momento Siendo presentadas En un entorno virtual Podrías utilizar Todo lo que tiene que ver Con tecnología De Estos aparatos Como los Fitbits Que son los que te miden Los pasos Ese tipo De herramientas Para medir La calidad de vida laboral Si la persona Está trabajando Muchas horas Si no está Trabajando Muchas horas Está descansando O sea Cuestiones que están Asociadas a la salud En el ambiente de trabajo Entonces creo que Uno aprovechando Todas estas partecitas Que hay por ahí De tecnología Que hoy También la ventaja Que tiene el mundo Actual Es que la tecnología Fue también abaratando Su costo de entrada O sea Esto es algo Que viene con la revolución De cloud Donde uno ya Quizás no necesita Comprar la tecnología Sino que la renta De alguna manera O sea Por el tiempo Que necesita utilizarla Entonces el acceso A la tecnología Se hace más fácil Entonces permite Que las organizaciones Puedan lograr O sea Tener esa tecnología De manera De utilizarla En este momento Que es tan importante Mariano Tienes una pregunta ¿Por qué No te he escuchado Hablar el concepto De recursos humanos? Bueno, en general Yo siempre tengo La definición O sea De que las personas Son fines en sí mismos O sea Cada uno tiene Sus propios objetivos O sea No podrían ser Considerados De alguna manera Recursos Más allá De la denominación De la palabra Que en general O sea Es utilizada Obviamente En los entornos O sea Generalmente Nosotros consideramos Que las personas Tienen Sus propios objetivos Y nosotros Trabajamos con ellos De manera tal De lograr Nuestros objetivos Como organizaciones O sea Son parte De esas organizaciones Y para nosotros Son más Un integrante O sea Una parte Fundamental De esas organizaciones ¿No? Esta subjetividad Interesante Que tiene Que tiene que ver Con la innovación Abierta Con primero Las personas ¿Cómo se aplica A la carrera De relaciones Del trabajo Y cómo La carrera De relaciones Del trabajo Recibe A esos alumnos A esos Graduados A esos Investigadores Contanos un poco La vida interna De la carrera Porque bueno Hemos tenido La posibilidad De hablar Con Hernán Sandro Con muchos profesores Con vicedecanos Con gente De las comisiones Pero bueno Como pasa todo Todo se va modificando Van generando Muchos contenidos Muchas acciones Contanos un poco Sobre la carrera Para ya ir Cerrando La entrevista Perfecto Algo importante Que siempre Primero cuando elegí La carrera De por qué Relaciones del trabajo Creo que es la apertura Y la La multivisión Respecto del mundo Del trabajo Estamos hablando De que En la carrera Se ven representados Del mundo Del sector público De los sindicatos Del sector privado Desde la investigación Cada uno De los De los Actores principales Y lo que tiene que ver Con los sectores Confluyen En esta hermosa carrera Que realmente O sea He compartido tantos años Creo que Algo que venimos Trabajando hace tiempo Por lo menos Desde nuestro punto de vista Es la apertura De que las personas Puedan tener su lugar O sea que Tanto los estudiantes Como los graduados Como los profesores Puedan Encontrar O sea Un lugar donde poder opinar Donde poder expresarse Donde poder lograr O sea Y desarrollarse Y a partir de ahí O sea hace tiempo Venimos por lo menos Trabajando desde la gestión O sea yo El año que viene Empiezo como director O sea Hernán Sandro Viene finalizando Su Mandato Pero así Todo Venimos trabajando Siempre en conjunto Y desde hace tiempo En que bueno Nosotros necesitamos Una carrera Que sea abierta Y pueda Generar espacio Para que Los estudiantes Logren su inserción Laboral Los graduados Logren seguir formándose Que tengamos Docentes Mejores Mejores Situaciones O sea poder mejorar Por ejemplo Estamos con todo Un desafío Respecto del plan De estudios Para poder Adaptar A estas nuevas Necesidades Que tienen que ver Con el punto De trabajo Y hacia donde va La sociedad Respecto de eso También nosotros Tenemos que Poder lograr Internalizar Esos cambios Por lo tanto Veo una carrera Mucho más Conectada Y pudiendo Dar lugar A trabajos De investigación A poder desarrollar Nuestros profesionales Que sean capaces De poder Estar en este punto Estrategico Que estoy mencionando Digo Cuando arranco Las clases Y doy El primer día La bienvenida Lo primero que digo Es estar en el mejor momento En la mejor carrera Y en el mejor lugar Porque nosotros O sea somos El futuro De las organizaciones Nosotros vamos a apoyar A las organizaciones A poder Ser exitosa Y creo que el mundo Del trabajo Nos necesita Vicente Tenías algo Para postar Yo Digamos Es interesante Que Mariano Haya sido Elegido Director Damos cuenta Por su profesionalismo Su estudio Inquietud Su enfoque Y además Es de la carrera Que esto es muy importante Pero Lo que él está diciendo A ver si interpreto Mariano En el sentido De que La carrera De la carrera De la carrera Históricamente Estaba como metida Hacia adentro Para Digamos Ir a la empresa Pero hoy Pero hoy La velocidad Como bien decía Mariano De los cambios Va a requerir Que la carrera Revise la metodología De actualización De los contenidos Porque Como bien dice él Si cambia Cada año y medio El contenido De la tecnología En los medios De la tecnología Y los productos Que se saca La tecnología Evidentemente También cambia Quien opera Esa tecnología Y los contenidos De los productos Por ende Va a tener Que tener Una agilización Y que Ciencias Sociales Va a tener Que revisar Su mirada Y su escucha Para que cuando Salga El profesional De relación Al trabajo Siga teniendo La jerarquía Que tiene hoy Completamente Coincido Vicente Y así como Comentaban De las organizaciones Hoy miran fuera Para poder modificarse Adentro Y poder evolucionar Creo Que la carrera También Está en esa Orientación Y tratar De mirar Cómo adaptarnos Nosotros también Y poder acompañar Mejor al mundo Del trabajo Algo interesante Que cuando estuvo El profesor Bernardo Klisberg Dialogamos aquí En el observatorio Del trabajo Le preguntábamos Por qué Había sociedades Que tenían Los mayores Índices De desarrollo Humano Por ejemplo Los países nórdicos Y él me decía Mire Amigo La equidad No llueve Hay que crearla Y se crea A través De sociedades Sanas Sociedades Con integración En el empleo Y con educación Nos gustaría Que para cerrar Este programa Nos dieras Tu visión Sobre Estos Temas Centrales Que hacen A A las organizaciones Que son Las personas Sobre todo Con su salud Mental Porque Hoy El estrés Laboral Por ejemplo Está siendo Una epidemia En las Organizaciones No se estresan Los robots Se estresan Las personas Bien Coincido Una frase De mi padre Que siempre Resalta Que Menciona Que la educación Es todo Yo creo que Realmente Hoy Como País Como Sociedad O sea Necesitamos Generar Más y mejores Profesionales Y también Por otro lado Educar De alguna manera Y lograr Que vayan Mejorando Nuestro nivel De educación Porque eso Si o si Lleva A que Los países Puedan Desarrollarse Puedan Lograr Mejores Ideas Lo bueno O sea Del momento También en que Estamos Es que Las buenas Ideas La innovación Encuentran Un mundo Donde Quizás O sea Pueden Impactar Más Rápidamente Y puedan Lograr O sea Tener éxito Rápidamente Entonces Como país Tenemos mucha Esperanza Porque en definitiva Lo único Que nos hace falta Es creer O sea Que ese es el camino Y poder apoyar Esa innovación Ese desarrollo Y esa educación Y después Por otro lado Coincido con un mensaje positivo Yo creo que el mundo De la tecnología Tiene que estar en nuestro servicio O sea Obviamente No miramos el mundo De los robots Nosotros Dominados por el mundo De los robots Sino Nosotros Por ejemplo Teniendo robots Que puedan Ayudar En momentos Donde capaz El ser humano Antes Se podía estresar O podía generar Una enfermedad profesional Como puede ser Levantar mucho peso De repente Eso podría ser reemplazado Por alguien Que Por una Maquinaria Que lo haga Para poder Evitar Que la persona Sufra Físicamente Y por otro lado Generar otro tipo De empleos Que de alguna manera Agreguen valor A las personas Y también O sea Reduzcan esos niveles Como decís vos De estrés Y también De salud Y mejoren La salud laboral Se nos fue el programa Le agradecemos Muchísimo A profesionales Como Mariano Batistotti Que es director De la carrera Relaciones de trabajo De nuestra universidad De Buenos Aires De la facultad De ciencias sociales Observen algo Nuestra universidad De Buenos Aires Es una de las universidades Más importantes Del mundo Y quien las hacen Los profesionales Los profesores El alumnado Los investigadores Y si ustedes quieren Aprovechar este tiempo Y ser protagonistas Y estar empoderados Y ser artífices De este cambio Ingresen a www.relacionesdetrabajo.sociales.uva.ar Y pueden ahí Elegir su carrera Su posgrado Sus máster Y es esencial Como nos decía Mariano Batistotti Que seamos Protagonistas De este nuevo tiempo De este nuevo proceso Porque nos da Esta posibilidad De trabajar En el diseño De la organización Del trabajo Y a esto Lo invitamos Desde el Observatorio Del Trabajo Y bueno Nuevamente Muchísimas gracias Vicente Gracias por todo Siempre Y gracias a ustedes Que son Los que hacen El Observatorio Del Trabajo Nosotros Lo único Que generamos Es un estudio Una investigación Un tema Para compartirlo Para pensarlo Para que juntos Agreguemos valor A estos modelos vigentes El frío de la noche Creas calla en tu aliento Te muero por el rote De mi cuerpo Con tu cuerpo Los dos juntos En mi coche Haciendo la piel